5, 4, 3, 2, 1 Hola que tal, soy Adel Campa, toco la trompeta, gracias por acompañarnos en nuestro segundo aniversario, bienvenidos Dios los bendiga, soy José Alberto Campa, toco teclado y segunda voz Gracias por acompañarnos en nuestro segundo aniversario, bienvenidos Hola, Dios los bendiga, soy José Alberto Campa, toco el primer tambor en la banda, es un gusto que nos tenga acompañando en este nuestro segundo aniversario, bienvenidos, Dios los bendiga y celebremos con banda Hola, buenas tardes, Dios los bendiga, mi nombre es Edgar Alfonso, toco la trompeta, bienvenidos a nuestro segundo aniversario y celebremos con banda Dios los bendiga, mi nombre es José Alberto Campa y toco la tambora en la banda, me lo estoy en el fuego, bienvenidos a nuestro segundo aniversario Hola, Dios los bendiga, yo soy Jesús Campa y toco el segundo trompeta de la banda, bienvenidos a nuestro segundo aniversario y celebremos con banda Hola, Dios los bendiga, mi nombre es Edgar, toco la primera trompeta de la banda, es un gusto que nos estén acompañando en nuestro segundo aniversario, les doy las más cordiales las bienvenidas y celebremos con banda Hola, ¿qué tal? Me llamo Edgar Maldonado, toco tarolas, le mando un saludo a toda la gente de Manantial de Vida y le estoy muy gracioso con Dios por pertenecer a este ministerio, Dios los bendiga y bienvenidos, celebremos con banda ¿Qué tal? Mi nombre es Iván Campa, toco las congas y la banda de Ministerio en Fuego, es un gusto que nos estés acompañando aquí, bienvenidos, celebremos con banda Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga, soy Juan Antonio Campa, vocalista de la banda, es una bendición tenerles en este festejo nuestro segundo aniversario Son bienvenidos todos y cada uno de ustedes y agradezco de corazón estos dos años de apoyo, bienvenidos y celebremos con banda